bien mi gente aquí estamos haciendo el alineamiento de este vehículo en casa como te lo puedes hacer en casa cómprase un hilo comprese un hilo vamos a poner como éste que está aquí vamos a mostrarlo este hilo comprese un hilo y te le da la vuelta el vehículo de lado a lado así como yo me estoy mostrando aquí amarran adelante no importa de la área que sea pero que le quede aquí a una medida de por lo menos un tornillo así medio a medio así lo ponen en uno de los de los de la ranura de las ruedas para que se aguanten y lo llevan para atrás y hacen lo mismo en la como de atrás en la rueda de atrás así aquí va a estar la misma medida tenemos que subir un chingo aquí un poquito ya ahí está la medida ahí está la medida señores es la medida voy a bajar el ángulo tiene que verse bien alineada que no se vea como que salga de un lado a otro entonces aquí miren vamos a mostrarle esa rueda miren el hilo se ve parejo pegado de la de los dos ángulos de la rueda bien pegadito miren está bien pegadito ahora tenemos que enfocarnos aquí también que esté bien pegado no que haga como como una curvita ni nada de eso si no bien pegado así también ahora tenemos que revisar el otro lado que esté así mismo como este si no está así la huevo no está alineada todavía aquí vemos lo siguiente aquí está pegada normal que sigue pegada pero aquí vemos que se despega un poquito o sea al despegarse un poquito quiere decir que la guagua no está alineada todavía es un mínimo lo que le queda pero no está alineada todavía o sea que tenemos que aflojar un poco aquí abajo tengo que meterme aquí abajo otra vez y y voy a mostrar aquí abajo ahora lo que es que se hace aquí abajo señores tenemos que aflojar ese tornillo miren vamos a aprender la luz de esto ahí ese tornillo tenemos que aflojar esa tuerca mejor dicho tenemos que aflojar esa tuerca vamos a aflojarla un poquito si es que puedo con una mano porque ya yo la había apretado pero vamos a tratarlo crema vamos a poner el celular ahí ok ahí está aflojo ahora que hacemos ya que lo aflojamos ya que lo aflojamos voy a poner el celular aquí abajo a ver si no me le cae una llave de ese lo rompe ahora lo hacemos aquí en este caso bye ah ah y